¿Qué tal? En este viernes, con sabor a viernes, en un horario especial, en este viernes de reflexión, de reflexión. Espero que estén muy bien. Hoy voy a decirles una historia muy linda, muy, muy bonita. Les voy a explicar de dónde surge aquello a través de una metáfora. Del amor es ciego, del amor es una locura. Todo esto para que tengamos un maravilloso viernes de reflexión y viernes de reflexión. Para los que apenas se integran y no saben por qué le llamo viernes de reflexión, es un término que saco de un hombre que trabaja mucho el concepto de la felicidad en la Universidad de Harvard. ¡Hola, Fantra! Oigan, quise acompañarlos a la hora de la comida. ¿Cómo estás, Carmen, Adriana, Javier, Clara? Bienvenidos. Hace tiempo que tenía ganas de acompañarlos a la hora de la comida. Así que pónganse listos. Entonces les decía que este término de reflexión lo saco de un hombre que da cursos sobre la felicidad en la Universidad de Harvard, una de las clases más exitosas que pueda haber. Sus grupos se llenan, tienen lista de espera. Es una cosa impresionante. Este hombre se llama Ben-Shahar. Y él habla. ¿Qué es la reflexión? Y yo se los he dicho. A ver, lees una metáfora, un artículo, una frase que te encanta. Y si dices, qué bonita está, es que está preciosa la frase que vi. ¡Me encantó! Pero no llevas las cosas a la acción. Y eso es lo que estamos haciendo los viernes. Llevar los pensamientos, que siempre es un pensamiento, siempre es una reflexión, a la acción. Entonces, pero el día de hoy está muy bonito. El día de hoy me voy a portar muy bien. Hoy no los voy a hacer sufrir. Nada más, déjenme empezar. Silvia, Quetzal, Diana, Astrid. Qué bueno que estén todos aquí. Hola, Clara. Entonces, empezamos. Fíjense qué, qué bonito. Esto se llama Escondida entre amor y locura. Cuenta la historia que una vez se reunieron en un lugar de la Tierra todos los sentimientos y todas las cualidades de los seres humanos. Cuando el aburrimiento había abostezado por tercera vez, la locura, tan loca como siempre, les propuso. Como el aburrimiento había abostezado por tercera vez, la locura, tan loca como siempre, les propuso. ¿Por qué no jugamos al escondite? Vamos a jugar al escondite. La intriga levantó la ceja, intrigada, y la curiosidad, sin poder contenerse, preguntó, ¿Qué es eso? ¿Cómo lo haremos? Es un juego, explicó la locura, en el que yo me tapo los ojos y comienzo a contar desde uno hasta un millón, mientras todos ustedes se esconden. Cuando yo haya terminado de contar, el primero de ustedes a quien encuentre, ocupará mi lugar para continuar el juego. El entusiasmo y la euforia bailaban, saltaban, cantaban, lo mismo hacía la alegría, y terminaron por convencer a la duda, e incluso a la apatía, a la que nunca le interesaba nada. Pero no todos quisieron participar. La verdad prefirió no esconderse. La verdad prefirió no esconderse. ¿Para qué me escondo? Si al final, en corto tiempo, mediano plazo, o a largo plazo, siempre me van a encontrar. Yo mejor, dijo la verdad, no me escondo. La soberbia opinó que era un juego tonto, aunque en realidad, lo que le molestaba, era que la idea no se le había ocurrido a ella. La cobardía prefirió no arriesgarse. La cobardía prefirió no arriesgarse. Y la locura empezó a contar. Uno, dos, tres. La primera en esconderse fue la pereza, que como siempre, se dejó caer tras la primera piedra del camino. La fe subió al cielo. Y la envidia, la envidia se escondió tras la sombra del triunfo, que con su propio esfuerzo había logrado subir a la copa del árbol más alto. La generosidad casi no alcanzaba a esconderse. Cada sitio que hallaba le parecía maravilloso, pero para alguno de sus amigos. Un lago cristalino, este es ideal para mi amiga la belleza. La envidura de un árbol, este regalo es perfecto para la timidez, decía la generosidad. Una ráfaga de viento, es magnífico para la libertad. Así que la generosidad terminó escondiéndose en un rayito de sol. El egoísmo, en cambio, encontró un sitio muy bueno desde un principio, ventilado, cómodo, pero solo para él. La mentira se escondió en el fondo del océano. Mentira. La verdad es que se escondió detrás del arco iris. Y la pasión y el deseo en el centro de un volcán. El olvido, no recuerdo dónde se escondió. Y así, uno tras otro, fueron encontrando su lugar ideal. Cuando la locura contaba, y estaba ya a punto de llegar al millón, el amor, el amor aún no había encontrado sitio para esconderse, pues todo estaba ya ocupado. Hasta que de pronto, vio un rosal. Y enternecido, decidió esconderse entre esas flores. ¿Locura? Siguió contando, llegó al millón y empezó a buscar. Y a la primera que encontró, fue la pereza. Solamente a tres pasos de una piedra. Y luego escuchó vibrar los volcanes y encontró a la pasión y al deseo. En un descuido, encontró a la envidia y pudo darse cuenta fácilmente dónde estaba el triunfo. De tanto caminar, la locura sintió sed. Y al acercarse al lago cristalino, descubrió a ella la belleza. Allá al lado, encontró, sentada a la orilla del lago, a la duda, aún sin decidir dónde esconderse. Y así fue encontrando a todos. El talento entre las hierbas frescas, la angustia en una cueva oscura, a la mentira, detrás del arco iris. Falso. Ella se había escondido en el fondo del océano. Y hasta el olvido, que ya se había olvidado que estaba jugando. Pero, ¿sabes qué no apareció por ningún lado? El amor. La locura buscó detrás de cada árbol, buscó en cada arroyo, en la cima de las montañas. Y cuando estaba por darse vencida, se dio cuenta que había un rosal. Y entonces, tomó una horquilla y comenzó a mover las ramas, cuando de pronto, un doloroso grito se escuchó. Las espinas habían herido los ojos del amor. Locura. No sabía qué hacer para disculparse. Lloró, rogó, pidió perdón, imploró. Lloró, y hasta prometió ser su lazarillo. Desde entonces, desde la primera vez que se jugó al escondite en la tierra, el amor es ciego y la locura siempre lo acompaña. Desde que se jugó por primera vez al escondite en la tierra, el amor es ciego y la locura siempre lo acompaña. ¿Qué les pareció? A mí me encantó, pero déjame decirte algo importante, que espero que te hayas dado cuenta. Cada, cada renglón, cada frase es una metáfora. Cada renglón, cada frase es una metáfora. Oigan, muchísimas, muchísimas gracias por sus corazones. Me gusta muchísimo, muchísimo recibir todos sus corazones. A ver, déjenme saludar. ¿Qué tal? Diana, ¿cómo estás, Diana? Es que algunos se me estaban pasando. Mónica, Jesús Torres. Fishline, está muy complicado. Fishline Guerrero. Marta, ¿cómo estás, Marta? Este, te abrazo yo también a ti, Maraceli, Astrid, Ángela, Ángela. Este, Carmen. Oigan, mientras yo sigo saludando, pónganme ahí. Mientras yo sigo saludando, pónganme. Si alguna vez los ha cegado el amor. Y ahí pónganmelo. Sí, me ha cegado el amor. Y ahorita voy a la otra parte. Ay, pónganme, sí me ha cegado el amor. Yo he estado... Yo tuve un caso. Yo tuve un caso. Afortunadamente ya sané de esa tonteña. Hola, Geo, ¿cómo estás, Leonardo? Alicia Mercedes, Adela Mercedes. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Verdad que está bellísimo? Ahorita voy a retomar las frases para que nos demos cuenta qué es lo que hacemos en este juego de sentimientos, de emociones, en este juego que es la vida. Espérenme tantito. Nada más déjenme de saludar a este... Ángela que también dice bello mensaje. Oigan, pónganme ahí. No déjenle a la maestra. A la maestra sola. Pónganme ahí si alguna vez se cegaron por amor. A ver. Es que a veces nos cegamos, pero ni siquiera es amor. Ahorita que les dije. Yo estuve ahí. Hoy sé que no era amor. Hoy sé que no era amor. Puro churro. Puro churro. No, no, no. Eso no es amor. A ver, Marisela. Raimundo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Teresa? José, una. Saludos, Raimundo. Ángela. A ver, déjenme ver a quién he nombrado. Cintia. Bueno. Ya ven, ya ven, no. Este, este, hola. ¿Cómo estás? ¿Qué? Que si tienes bolsas nuevas. No, ya no tengo. Ya no tengo bolsas nuevas de Disney. A ver, Adela. Muy honestas. Muy honestas. Que están ahí. Ahí pónganme. Quién lo cegó el amor. Entonces, déjame ir. Porque digo que cada frase es una metáfora. Cada frase nos lleva a pensar. El aburrimiento. ¿Qué es el aburrimiento? De verdad, este, que yo te digo cuando los escucho que me dicen, qué aburrido estoy. ¿Cómo es posible que te aburras cuando hay tantas cosas que hacer? Nidia, hija. Te saludo. ¿Cómo estás? Qué gusto que andes por aquí, hijita. Hola, María Guadalupe. Yo no quiero saber, no quiero escuchar a los de Aprendiendo a Vivir diciendo, es que me aburro. Es que es mucho aburrimiento. Hay tantas cosas que hacer que no puedes aburrirte en esta vida. Siempre hay algo que te puedes tú enfocar, entretener. Yo no te digo trabajo. Cosas de diversión. Vete con tus amigos. Vete con tus amigas. Disfruta con tus hijos. Los que les guste disfrutar con los hijos. Disfruta con tu pareja. Que se salgo sin mover. Muy disfrutable. Sin embargo, si estás diciendo, fíjate, ¿qué hace? ¿Qué hace en esta historia el aburrimiento? Bueno, bosteza, no hace nada. Por eso no quiero que estés aburrido. Y avienta las cosas. Él se dedica a bostezar sin hacer nada. La locura. A la locura sí a la de casa. Pórtense como la locura. Ese sí a la locura. Y propongan cosas nuevas. Eso es lo que hace la locura. En nosotros. Proponer cosas nuevas. Fíjate lo que hace la intriga. Levanta la ceja. Pero tampoco hace nada. Cuando tú estás intrigoso, tampoco haces nada. Absolutamente nada. Y después interviene, hola, Hugo, la curiosidad. Sí, ten curiosidad. Pero también lleva cosas a la acción. Porque una cosa es ser curioso y otra cosa es ser chismoso. Y a ti te encanta enterarte de la vida de los demás. Si usted lo supiera, a mí me da una flojera. De verdad, se los digo. Me da mucha flojera enterarme de la vida de los demás. De la vida de la gente que amo. Claro, de esas sí quiero saber. Y quiero saber bastante. Pero enterarme de la vida. A ver, te pongo un ejemplo. Llegas a tu trabajo. Y le dices a tu compañera Ana Frantra, que es la que vino. Llega María Guadalupe y le dice a Ana Frantra, que está con Hugo Ángeles. Hola, hola, hola. Déjenme platicarles qué pasó. Pues fíjate que mi vecina está muy enferma. Mi vecina tiene dos niños y el marido no le ayuda. A ver, por favor, María, estamos trabajando. ¿Tú crees que a mí me interesa saber la vida de tu vecina? Con trabajos te conozco a ti. No le quiten el tiempo a la gente platicándole la vida de alguien. En primer lugar, te gusta una curiosidad. Ese ser chismoso y andar platicando vidas que no te corresponden. La gente no quiere entretenerse en eso. De verdad, de verdad, quítense esa costumbre. Sean curiosos para ser creativos, para producir. Eso sí, eso sí hagan. Entonces decimos que el entusiasmo, que tengas entusiasmo, que tengas esa euforia para bailar, para cantar, para crear. Entusiasmo para crear tus proyectos. Porque, ¿sabes qué? Empiezas a hacer un proyecto y desde que empiezas ya te rendiste. No hay entusiasmo, no hay emoción. La emoción es precisamente eso. Darle movimiento a lo que estás haciendo. Oiga, hablando de emoción. Hablando de emoción y que del amor es ciego y que el amor y la locura. Amor y codependencia. Última vez que me haces daño. Maru, pon el enlace ahí, por favor, ¿sí? Déjenme ver. Mientras Maru pone el enlace, déjenme ver qué me dice José Chicoma. Todos los integrantes de Aprendiendo a Vivir debemos contagiarnos de esa alegría que transmite nuestra... ¡Hombre, José Chicoma! Mira, voy a copiar tu mensaje y se lo voy a enseñar al sol y se lo voy a enseñar a mi familia y se lo voy a enseñar a la gente de aquí de la Escuela Superior de TVL para que vean, para que vean que la maestra contagia su alegría. Lo que pasa es que cuando estoy con ustedes sí me pongo muy, muy alegre. Me da mucho gusto. Me da mucho gusto estar con ustedes. Ya después, pues ya vuelvo a la vida real. Ahí está ahí el enlace de amor y codependencia. Última vez que me haces daño. Y ya te quiero decir los temas que vamos a ver, pero déjame, déjame primero encontrarlos. Fíjate nada más lo que vamos a ver. Te platico. ¿Qué es esto de amar y codependencia? Es, ahorita que te hablaba de proyecto, es mi nuevo proyecto, es mi nuevo hijo. Y yo quiero, quiero que el 28 de junio a las 18 horas, ver ahí a todos los aprendiendo a vivir. Acompáñenme, por favor. 18 horas, Tiempo de México. Todo mi grupo, todo este grupo que, híjole, yo estoy tan contenta de haber formado este grupo, de haber iniciado este grupo con las transmisiones, que quiero tenerlos ahí en el nacimiento de mi hijo. Y que estén todos sus amigos, sus familiares. ¿Por qué? Porque toda la gente hemos tenido relaciones que nos han dañado. O estamos en una relación donde nos están dañando. Pero no es nada más una relación de pareja. Es la relación con mi mamá, con mi primo, con mi tío, con mis hijos, con mis jefes en el trabajo, con mis compañeras y compañeros de trabajo. Todos hemos tenido, alguna vez que has encontrado en la vida con alguien que te ha manipulado. Yo he estado ahí. Ahorita hacía dos por tres, yo ya pongo un acto y digo, ¿sabes qué? No me gustó. Pero esto lo aprendí. Lo aprendí. De hecho, nunca fui facilita para... Nunca fui tan facilita para que me manipularan. Pero sí, sí sé lo que es estar ahí. Algún día te compartiré esa situación, ¿no? Donde vives abuso emocional, donde vives abuso físico, donde vives abuso sexual, donde tú estás con unas situaciones tan fuertes de manipulación por parte de tus hijos. A mí, te voy a poner un ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Cuando los papás, bueno, ya, tienen los nietos y los quieren y los adoran, pero los hijos es un abuso. Porque tu hijo Juan te lleva los hijos hoy. Tu hija, tu hija Sonia, te los lleva mañana. Tu hija Ernestina te los lleva pasado mañana. Y terminan los pobres abuelos muy, muy cansados. Y entonces llegan con los bebés y les dicen, ay, vete con tu abuelita, que te cargue tu abuelita, que te quiere mucho tu abuelita. El niño quiere que lo cargue su abuelita. ¿Conocen eso? ¿Conocen eso? ¿Conocen eso cuando las mamás agarren al bebé y dicen? Te voy a poner el ejemplo de lo que yo hice y lo hice más de una vez. ¿Sí? Llegaba la mamá con el niño y luego decían, dile a tu tía que te cargue. Y yo volteaba y le decía, dile a tu mamá que no quiero. Y dices, ¿cómo se pone en utilizar un niño? Yo no la estaba utilizando. Claro que no. Precisamente para no utilizarlo. Dile a tu tía que te cargue. Dile a tu mamá que no quiero. Fíjate. Cosas tan pequeñas como esas, que después provocan que, pues, con todo y pena, y pobre niño, le estás cargando de malas. Los bebés se cargan, los nenes se cargan cuando estás de buenas. Cuando eres la mamá, pues, tendrás que buscar cómo ponerte de buenas. Estoy aprendiendo unas cosas maravillosas. Esas las voy a poner en otro curso porque en este ya no alcanzo. Maravillosas de por qué tener un hijo. Y hasta ahorita nadie me ha dado una respuesta correcta en realmente la intención de tener un hijo. Y entonces formamos estas relaciones. No de amor, de codependencia. Ahorita que les decía, el amor es ciego. No, el amor no es ciego. Es ciego cuando aman de una forma enfermiza, insana, cuando permites que tu papá decida tu vida, a dónde vas, con quién vas, qué estudias, con quién te casas, en qué trabajas. Y cuando uno voltea y dice, claro, mi papá es así. Y yo les digo, porque ese es nuestro primer tema, chantaje emocional. Y me dicen, maestra, qué palabra tan fuerte, chantaje emocional. Sí, es una palabra fuerte. Son dos palabras fuertes, perdón. Son dos palabras fuertes. Lo que pasa es que chantaje. Cuando escuchas chantaje, lo ligas más bien a cuestiones, a cuestiones económicas. No, hay un chantaje emocional. Pobrecita de mí, mira lo que me hicieron en mi casa. Es que, por favor, cuídame, ayúdame, tú eres el único que me puedes salvar. Y ahí vas. Y al rato tienes tres hijos, y dices, ¿en qué momento me puse a salvar a esta mujer? Y ahora tengo tres hijos. Mamá, por favor, ayúdame. Préstamelo de tu pensión. Préstamelo. ¿Cómo le llaman aquí en México? Como fondo de ahorro, algo así, que les dan tu fondo de retiro, algo así. Y ándale, mamá. Y ándale, mamá. Y sí, mamá. Y ahí va la mamá y les presta la pensión y les da el fondo de ahorro y la dejan sin casa y la dejan sin ahorros. Y aparte, si la mamá les dice algo, ay, hijo, es que, pues ahora que me quedé sin mis ahorros, ¿cuándo me los vas a pagar? Ya sabía que me lo ibas a reprochar toda la vida. ¿Te das cuenta que más de alguna ocasión has sido chantajeado emocionalmente? ¿Y cómo caemos en esto? Y ahí es donde nos atrapan, nos manipulan, nos acosan, nos humillan, nos abusan, se aprovechan de nosotros. Y si en este momento dices, ¿y ahora quién podrá defender? ¡Maestra! Sí, me chantajearon. O vivo en el chantaje, o estoy viendo cómo están tratando a alguna amiga, a mi familiar, a mi hijo, a quien tú quieras. Yo podré defenderlas. La chapulina colorada. ¿Qué pasó? Tengo que trabajar muchísimo. Ay, Ángel, tú, Ángel, yo también, fíjate. Hola, Jorge Salas, qué bueno ser. Hace un rato que no podías entrar en vivo. Hola, Luz, Chabela, ¿cómo estás? Ah, qué bonito. Chabela, le comento que pasé su video de las relaciones peligrosas y le ayudó mucho a una amiga. Me lo agradeció y se lo agradezco a usted. Oigan, háganme un favor, háganme un regalo a la maestra. Háganme un regalo a la maestra. Inscríbanse, ahí está el link. Déjenme regresar al temario. Mientras yo les digo el temario, ustedes inscríbanse para que estén 28 de junio. Aclaro, es gratis. Es online y es para ti. Es gratis, es online y es para ti. Gracias por tantos y tantos y tantos corazones. A ver, ponme ahí que te inscríbete, ¿sí? Y si ya te inscribiste, ayúdame por favor a compartir el link, a que la gente despierte, porque muchas veces las personas no se dan cuenta que están en una relación de abuso, de manipulación, de extorsión emocional. Hola Juanita, ahí les voy el temario. ¿Listos? Que les voy a decir el temario. ¿Qué es el chantaje emocional? Características de los manipuladores, características de los dependientes emocionales, porque a veces nosotros, bueno, yo no cancelado, cancelado, este, a veces las personas son dependientes emocionales y no te das cuenta. Dependiente emocional es diferente a codependiente, pero te voy a hablar de esas diferencias. El cuarto tema, origen, ¿en dónde? ¿En dónde estuvo el origen de esa dependencia emocional? ¿Por qué yo me volví una persona dependiente y ahora vienen y me manipulan y me chantajean? El cinco, relaciones tóxicas, que es muy diferente al tema que vimos. Todo lo que vemos en los cursos, en mis cursos, es muy diferente a lo que doy en transmisiones. Seis, cuando la ruptura se convierte en necesaria. Generalmente, nosotros no queremos separarnos de la gente que amamos. ¿Cómo vamos a querer si la amamos? Pero es necesario hacer una ruptura y ruptura no significa siempre separación. Ruptura puede ser a los comportamientos que estamos viviendo para poder tener con estrategias y técnicas una relación diferente. Entonces, la ruptura no significa nada más separación. El siete, no te autodestruyas tolerando comportamientos de los demás y tú misma, tú mismo sin poner límites. Ocho, ¿cómo vamos a romper con la dependencia emocional? Nueve, estrategias para liberarte de la codependencia, que es diferente a la dependencia. En una vamos a romper con la dependencia emocional y en la otra me voy a liberar de la codependencia. A lo mejor no soy independiente emocional, a lo mejor no soy codependiente, pero entra para decirte las diferencias y el diez es ¡ay! la felicidad de la libertad. Yo no sé si ustedes se han sentido límites. Yo, yo sí vivo mucho, yo sí vivo mucho situaciones de libertad, muchísimo y es genial porque cuando más libre me siento, más puedo amar a los otros de manera diferente. No estoy esperando llévame, tráeme, sube, bájame porque soy un dependiente emocional que sin ti no puedo hacer nada. Yo no voy con mis amigos, yo no voy con mis amigas, yo no puedo ir con mi familia porque a mi esposa le molesta, al marido le molesta. Yo no puedo ir con mi suegra porque a mi mamá le molesta que yo vaya con mi suegra y mi suegra es linda conmigo y aunque no sea linda, siempre te digo, nomás por el muñeco que te entregó es para que estuvieras agradecida con la suegra. Oigan, entonces, ahí por favor pónganme, este, muchas gracias María Esther, muchas gracias, pónganme ahí por favor, este, si ya se inscribieron o si están compartiendo el link. entonces, Juanita, déjame decirte lo siguiente antes de despedirnos. Esto de que el amor es ciego es una concepción, híjole, equivocada, equivocada. Yo sí creo que el amor a ciegas no existe. Que quieres ponerte una venda y no ver, esa es otra cosa. A veces ven parejas físicamente y él está guapisísimo, guapisísimo. Yo tengo un caso, yo tengo un caso. Ah, no sé qué. Es una pareja y el hombre está guapisísimo y la mujer no está guapa, según tus criticadotas quedas por envidiosote y envidiosota. Entonces, la mujer no está muy bonita y dicen, mira, el amor es ciego. No, fíjate que no. Lo más probable es que este hombre ame a esta mujer más allá del físico, que es un amor muy del alma, porque eso es el amor donde no te importa tanto el físico, la cultura académica, que sí son cosas que afectan, no creas que hay, ya dijo la maestra y no afecta. Sí se afecta. Sin embargo, hay relaciones que dan, que se dan, que crecen, que prosperan cuando los dos se están amando, igualito que se ama con la verdad, para que me escondo si el día de mañana o tarde o temprano me van a encontrar. oigan, este, la Maritzabel también tiene un caso de un hombre muy, muy guapo. Oye, Marcelo, ¿cómo estás? Este, qué gusto, Marcelo, se roja a saber de ti, hace un rato que no, que no sabía. Pilar Ospina, Pilar Ospina, bueno, oigan, por favor, se los pide la maestra en este fin de semana, tómense un tiempo para que inviten a las personas que conocen a que se inscriban a esto de Amor y Codependencia, 28 de junio, es un, es un taller donde te voy a estar hablando de PNL, de que está el desarrollo humano y por supuesto, reconversión de los ejercicios que la maestra, ya saben que a mí me encanta estar diseñando y creando ejercicios, ejercicios que no has visto, aunque tengas el grado de, de reconversor, que estés haciendo tu grado de reconversor, son cosas, son cosas nuevas, el cómo me ligo dependiendo emocionalmente a estas relaciones y por supuesto, cómo puedo liberarme. Pues yo ya me voy que es viernes con sabor a viernes, aroma de viernes y todo lo que ustedes hacen así que vuelvan a escuchar al principio y compartan esta bella reflexión para que digas estoy como el aburrimiento, no hago nada, estoy como la envidia atrás del triunfo, nada más viendo a ver, ¿quién triunfó para estar criticando? ¿O estoy como la locura creando? ¿Como cuál de estos sentimientos? ¿Como la generosidad que está buscando qué cosas darle a la gente que ama? Así que, bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias, hoy los acompañé a comer y nos vemos, recuerden que tienen conmigo una cita a las nueve. Mientras nos encontramos, yo los veo, los quiero, los abrazo y les deseo muchísimo más de lo suficiente. y así está el 28 de junio a las 18 horas tiempo de México, amar y codependencia, última vez que me haces daño, ¿por qué última vez? Porque vamos a crear relaciones sanas, es importante que estés porque a lo mejor no te has dado cuenta que tienes dependencias emocionales o no te has dado cuenta que están abusando de ti y ya vamos a parar esa masacre. Por lo pronto nos vemos el lunes a las nueve de la mañana, por favor busque aquí en mi Facebook porque voy a tener una estrella en mi programa de Conversando con Análogos. Muchísimas gracias, nos encontramos el lunes.